Mami, el hecho de que no haya dicho esto antes, no quiere decir que lo que siento por ti hoy es nuevo Además, esta canción solo describe una pequeña porción de lo que significas tú en mí Tú eres la mitad de mi vida, mi coincidente, mi amiga sin condiciones Tú eres quien mejor me conoce, usted se merece esto y mucho más En el momento de analizar el álbum de nuestra historia Entre las brisas y lágrimas se encuentro más que memorias En el momento de analizar las cosas que hemos vivido Veo que se ha ganado mucho más de lo que hemos perdido Vinieron adicciones, aflicciones y prisiones y estuviste ahí Y escribirte esta canción es lo menos que ahora puedo hacer por ti Vinieron adicciones, aflicciones y prisiones y aún estás Y hoy te canto para que de mi cariño usted no dure jamás Si hoy te vienen los recuerdos de lo malo que vivimos, pues ignoralo Si hoy te vienen sentimientos que te dan desconfianza, pues controlalo Ya me has dado demasiado y ahora me toca a mí demostrarte que te amo y no puedo vivir sin ti Mi compañera saludó Quiero darte las gracias por este día que estamos cumpliendo hoy Y antes que nada, quiero darte las gracias por la oportunidad que me hice de estar contigo Porque la que te más gracias siempre fuiste tú, no yo Y gracias mi amor por todo, por todo lo que hemos compartido Por todo lo que hemos vivido Te amo mi reina Y como a ti en estos días Que estos ocho meses se tripliquen Y ahí que se multipliquen Te amo mi amor Y que sea un bonito día para ti como para mí Que se cumplan todos nuestros sueños Todos los sueños que tenemos Hasta de casarnos Y como es lo que hemos pensado Te amo mi amor Y si, gracias te doy por estar conmigo Por estar conmigo Tengo que agradecer por los hijos que me has dado Son el tesoro de mi corazón Lo que mi vida ha cambiado Y ahora te tengo que agradecer Por regalarme un motivo Una familia que me da su amor Y todo hace sentido Vinieron adicciones, aflicciones y prisiones Y estuviste ahí Y escribirte esta canción Es lo menos que ahora puedo hacer por ti Vinieron adicciones, aflicciones y prisiones Y aún estás Y hoy te canto Para que de mi cariño Usted no dude jamás Si hoy te vienen los recuerdos De lo malo que vivimos Pues ignorado Si hoy te vienen sentimientos Que te dan desconfianza Pues contrólalo Ya me has dado demasiado Y ahora me toca a mí Demostrarte que te amo Y no puedo vivir sin ti Compañera Saludo Si hoy te vienen los recuerdos De lo malo que vivimos Pues ignorado Si hoy te vienen sentimientos Que te dan desconfianza Pues contrólalo Ya me has dado demasiado Y ahora me toca a mí Demostrarte que te amo Y no puedo vivir sin ti Y no puedo vivir sin ti Compañera Saludo Tan fiel y sincera Mi orgullo Mi amante y gran amiga Mi entrada y mi salida Ay compañera Ay compañera La que entiende lo que vivo La que siempre está conmigo Ay compañera Ah 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 Gracias.